No lo ves No me ves Pierdo altura Y me planto A tus pies No lo ves No se ve Lo más grande Si te marchas Ya se fue Ahora toca Extrañarte Para todo es urgente No existe la gente Y no es No lo es Lo dejé Lo dejé En tus labios Lo que cuentas Lo dejé Pude ver Pude ver Cómo se iba Tan despacio Tan cruel Ahora toca Ser mortales Para todo es ser fuerte No existe la suerte Y no ves No lo ves Ya no necesito El aire Que duele En mi cama Se quedó En los huesos La luz Que brillaba Solan horas Falta verte Cada día Es un plan Maltratado Y no sabe De ti No lo veo No lo ves No lo ves No me ves Ya no hay nada Ya no hay nada Me ves Sí Me ves